Yo soy uno de los pilos de Colombia. Crecí tocando guitarra, trompeta y clarinete, llevando alegría a la gente con mi música. Hoy, gracias a ser pilo paga, estudio ingeniería biomédica, porque mi sueño es hacer prótesis de oídos para llevar alegría a los que no pueden escuchar. Mi sueño es ayudar a otros, esa es la felicidad, mi felicidad. Porque ser pilo sí paga. Todos por un nuevo país.